¡Hola, hola! Es Siren en Casa y hoy aprendemos más estados de ánimo. ¿Recordáis los estados de ánimo que aprendimos la última vez? Muy bien, bien, así, así, mal, muy mal. Vamos con más feelings. ¡Feelings! Estoy contenta. ¡Contenta! Estoy triste. Estoy cansada. Tengo frío. Tengo calor. Tengo hambre. Tengo sed. Estoy contenta. Estoy triste. Estoy cansada. Tengo frío. Tengo calor. Tengo hambre. Tengo sed. Muy bien, ahora puedes dar más información sobre tu estado de ánimo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!